Pero la izquierda en dignidad, seco de ambición, tarde bien trae el corazón Y a tomar por color toda la emoción, recojo los pedazos De promesas podridas y escombros de ilusión Te vuelvo a dar, te caer a la pared, te queré no ser Ya que no voy a escapar, te voy a quedar, te queré no creer Te vuelvo a caer, te quito la campana Cagado de miedo, quiero ser como ellos No muevo ni un dedo, sin cambiar la de miedo Siempre un paso por detrás de mi propio amor propio Si quieres sacarme a bailar, si es la misma canción Me vuelvo a dar, te caer a la pared, te queré no ser Ya que no voy a escapar, te vuelvo a entregar Me vuelvo a perder, me vuelvo a caer Y no voy a escapar, me asistencia, ya no dejen Para qué cambiar, a la verdad que no tenga más Me vuelvo a derrotar, me sonó, te espero Quiero probar, no te pasan varias llamas sin el manual Solo los cabales tienen pena que estén perdidos No te pasan varias llamas, no te pasan varias llamas, no te pasan varias llamas sin el manual